Supe que Ingrid quiso arreglar las cosas, le pasé el teléfono de Ana, pero no llegaron a ningún acuerdo. Correcto, lo que pasa es que para mí mi prioridad de este tiempo era estar con mis hijos. Aunque sea rastras, lo tienes que continuar. Y no por alguien más, sino por ti. Rodrigo Cachero, uno de los mejores amigos de Fernando del Solar, reveló que Ingrid Coronado contactó a Ana Ferro en un intento de llegar a un acuerdo sobre las cosas que estaban dentro de su departamento y que la viuda de Fernando se había llevado. No obstante dio a conocer que no se logró y posiblemente la presentadora tenga que proceder legalmente en contra de Ana Ferro. Supe que Ingrid quiso arreglar las cosas antes de tribunales, le pasé el teléfono de Ana. A inicios del pasado octubre, Ingrid Coronado dio a conocer a través de medios de comunicación que Ana Ferro y Fernando del Solar estaban viviendo en un departamento que le pertenece a ella. Esto haciendo énfasis en que lo hacían sin pagar renta. Por lo tanto, la ex Garibaldi advirtió que quería de regreso su propiedad, ya que su ex esposo ya había perdido la vida, por lo que Ana no tenía nada que hacer en ese departamento. La instructora de yoga sí salió del departamento, pero se llevó todos y cada uno de los muebles que había adentro. Muebles que es importante mencionar eran de Ingrid Coronado. En este contexto, Rodrigo Cachero, al ser cuestionado en un encuentro con los medios de comunicación acerca de esta situación, dijo que Ingrid le confesó que quería llegar a un acuerdo con Ana antes de tener que proceder legalmente en contra de ella, por lo que le proporcionó el número de la viuda de Fernando. Sin embargo, a pesar de que Coronado contactó a Ferro para arreglar este contratiempo, no llegaron a una resolución y probablemente su caso sí llegue a los tribunales. La verdad es que yo sí estoy como muy triste que siga pasando este tipo de... Y es que la exconductora de Venga la Alegría destapó que a los 15 días de que Fer del Solar perdió la vida y que ella quiso saber qué estaba pasando con su departamento, en el cual vivía su exesposo con Ana, se sorprendió al encontrar su propiedad sin mueble alguno, cuando todos estos le pertenecían a ella. Deberíamos de estar honrando y riéndonos de su memoria y no de... ...y repartición, ¿no? En ese momento Ingrid comentó que no quería proceder legalmente en contra de Ferro, debido a que sabía que comprendía lo que estaba viviendo. La viuda estaba pasando por una situación bastante triste. Fer había perdido la vida. Además, Ingrid tampoco se sentía con la disposición de emprender un nuevo contratiempo legal, pero eso sí, quería hacer algo por resolverlo. Me parece que Fer estaba como planeando muchas cosas al mismo tiempo y a la mera hora. Por otra parte, Rodrigo Cachero hace el cuestionado sobre la prensa, acerca del por qué Fernando había dejado a sus hijos, Luciano y Paolo, casi desprotegidos en su testamento. El actor comentó que lo que se habría dicho hasta hoy serían meras especulaciones, pues aún se estarían resolviendo diferentes cuestiones sobre la herencia de su amigo. Cuando ya se abra bien el testamento y se digan bien los fideicomisos y todo, estoy casi seguro que todo va a estar equitativo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.